Si este mes te cae alguito más, que le caiga a tu casa también. Y si no te cae, no pasa nada. Porque en Promat, cayeron los precios. Taladro percutor inalámbrico, más batería, más maletín Bosch a 399 soles y 379 soles 90 con tarjeta O. Guiopay, interruptor termomagnético Easy9 Schneider a 29 soles 90 y 28 soles 90 con tarjeta O. Feria del Pro. Ven y capacítate como un experto.